Pues no puede andar mi esposa amada, aquí no es beso, sigan adelante, yo no debo abrir, no se acostumbran, no es inhumano, tenos caridad, ellos de los cielos, te lo premiarán, ya se puede vivir. Si no molestas, porque si me enfado, los voy a paliar. Venimos rendidos desde Nazaret, yo soy carpintero del nombre José. No me importa el nombre de quien me he dormido, pues que yo les digo que no hemos de abrir. Mojada te pide, amado trasero, por solo una noche, la reina del cielo. Pues que es una reina, quien lo solicita, como es que de noche anda tan solita. Mi esposa es María, es reina del cielo, y madre de la fe, del divino peo. Es tu José, tu esposa es María, entre peregrinos no los conocía. Dios, padre, señores, nuestra caridad, y yo conme en cielo de felicidad. Gritos a la casa que alberga este día, a la riqueza y pura, la hermosa María. Gritos a la casa que alberga este día, a la riqueza y pura, la hermosa María. Gritos a la casa que alberga este día, a la riqueza y pura, la hermosa María. Gritos a la casa que alberga este día, a la hermosa María. Gritos a la casa que alberga este día, a la hermosa María.